He quedado cortisimo, viejo Me da un grano de un lateral de la nariz Me está jodiendo la existencia, tío Putos granos, eh Es de la nariz Pero no, este es de fuera, eh No es el de dentro, es siempre Ah, por fuera Si, si, uno que tenéis fuera, que me sale de vez en cuando Es que a más la de la mascarilla No ayuda nada No tengo uno en la de la nariz que llevo una semana Y a mi los granos me duren un día No transpira, tío Tenemos que encontrar un sitio de caída alternativa a esta putisima mierda ¿Te gustan las casitas, tío? Es que no, cuando has ido aquí con un loot Que digas, hostia, es que que bueno, tío Yo no creo que nunca Lo único bueno es que tienen la greta para penar Lo único bueno es que tienen la greta para penar Si, y bueno, si tienes el avión Pues más bien que mal, pero No No Pero bueno, en la zona por lo menos Bien Lo sí Es que lo del castillo coral este no me fío yo nada, tío Está como abajo Ya, está súper ondido Está en una cuenca ahí que no tiene ninguna buena punta Tengo un mal rollo también Tengo un mini Eh, no te veo... Te veo, me acabo de copiar Un par Un par Un par Bueno, me voy a poner un par Disculpeme Pero es por saber, eh, que no sabía Igual ahora lo reparten de manera distinta No, hombre, te habías enterado, ¿no? Seguramente, quiero por ti Que eres el responsable Es que ya no actualizan, tío No actualizan, tío No actualizan, nada Tres giras, hoy Voy a cogerme otra vez la puta escopeta esta M4 lleva, ¿no? Tienes que... Tengo una fama bastante Gris, gris Tengo, tengo M4 gris Puta madre, pues mira por él igual ni lo cojo Joder Eh, yo que sé No, no, no No hay que intente una cosa No, que no, que no Voy a mirar en esta casa y si no, pues... Me planteo ir, vaya Bueno, me voy con un M4 gris Bueno, verde que voy a coger ahora Ah, mira, verde que tengo aquí Eh... PAMP Azul Subfusil silenciado azul Tres granadas y un mil Pero no va tan mal Joder, es lo peor Y 500 de madera Después de encontrarme cohetes por el suelo, tío Se vende que probablemente no lo voy a usar Uy, probablemente sí ¿Solo has usado una colchoneta, no? Sí ¿Y las otras? Aquí ¿Por? Por saber ¿Dónde vamos? Arenas Arenas entre... Uy, vaya gallo ¿Qué? Aguas Es que me ha salido un gallo Entre... Una puberta Es que va entre las colchonetas y granadas, de hecho, que voy a quedar con las colchonetas Que con las colchonetas llegan más lejos Que ven, así vamos a la arena A... Marenado C'mon Pasa tú, Dante, es que te gusta Pasa tú, Dante, es que te gusta Porque esto no nos... No lo hacemos, ¿no? ¿No? Mmm... Hombre... Hay una que ya nadie seguro Venga, va Coño La segunda vez que voy a caer en toda la temporada ahí, yo creo Bueno, ya no, te voy a decir, no hacemos el tiburón, Nacho Joder, ya me han disparado, tío Aquí seguro que no ha caído nadie atrás Es un jodido bueno Sí ¿Cómo que no? Ah, sí, está mirando por el lado Ah, hay dos Ah, hay dos Me han matado a uno Ah, pues el otro se ha tumbado, eh Se han tumbado a dos Espera, no te mueras, no te mueras, no te mueras, extorsión Que se nos muere No... No, nadie Te llevo hasta cocos, tío No me jodas Lootazo Aquí grietas no habrá, ¿no? Aquí no, creo Reúne piedra en castillo de coral Mira, voy a hacer como un desafío Hay una máquina de mejora Los tótems estos dan 92 de piedra, chaval Sí, es una jodida locura ¿22? Es una jodida locura 200 sentidos de 300 Tengo 500 de piedra ahora mismo Y los tótems esos, que me parece, ahora ya pica el resto me parece una pérdida de tiempo ¿Y quién es él? No sé por qué estoy con, no sé, tío Tío, ¿qué coño se pasa en la cabeza? No sé qué decirte Pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Muchamente es un cofre, tú por aquí no te has arrimado, ¿no? No Yo me he hecho el siguiente edificio Pero ahora sí me estoy arrimando aquí Viendo que te dejas cofres, mira, aquí hay uno No, pero estaba por este lado ¿Te cabe un mini? Sí Yo no me he hecho Pues no hay que moverse apenas Soy yo ¿Quién coño va a ser aquí, tío? No, estoy tranquilísimo ¿Otro bot? Otro que se vea por ahí Había dado Pero uno ha matado a otro en tu cara Yo creo que uno de ellos venía a resucitar a otra en la furgoneta, ¿eh? Yo creo que... No sé Que uno no era bot 17 de piedra 16 de hierro Y 4 cartuchos de escopeta Eso es lo que llevaba el que ha matado Yo estoy yendo ya un poco a la zona, ¿eh? Mira, aquí hay otro calaver Con... 30 de hierro y 14 balas Ese edificio no te lo has hecho, ¿no? Ese es el que me he hecho yo Te diría ¿Cómo es él? Uh, supercofre aquí Que no te toque una puta 25 o algo así Por favor Un sniper dorado Y unos redbulles que... Como están muy lejos... Póntelos Póntelos Porque tengo yo los tres años Voy a pillar Bueno, pues dejo el... Get back Virgen santísima Cada vez que oigo lo que dejas Se me da un pequeño vuelco al corazón, ¿eh? Es que me estaba quedando aquí retrasado Porque iba a subir a... Con el despacio Y ahora me veo en... En un marrón No es mal que tengo... Ladrilla, casco, porro Vamos a... A la esquina de arenas, o... O vamos ya más al monte por aquí No, no O acción de las tubas ya también, ¿vale? Arenas Sí Sí, sí Nuestra casa que hay adentro Es que sigo con... De mi cuatro verde, ¿eh? Yo también Pero bueno, es lo peor que llevo Llevo de cuatro verde Larga, azul De anífer dorado Sirenada Dos minis Pregúntale El otro día Blue Me mandaba un pantallazo de Ceratul Que había subido Lo que había jugado a juegos de Ubisoft 1600 horas A juegos de Ubisoft 1600 horas Y me dice Joder, ¿y este tío? 1600 horas solo a juegos de Ubisoft Y yo pensé La semana pasada 1500 al Fortnite O sea que de... Solo al Fortnite Novato Hago un puto juego De niños ratas Además O sea que no me había visto Vale Espera, vente Coño ¿Dónde estás? Pues aquí Es que ese es mío, tío Es que estaba yendo yo Pues nada Venía todo corriendo Para quitármelo, ¿eh? No Es que es verdad Estaba yendo cuando has dicho Mira, no voy a poder hacer Tocan unas putas granadas Tal vez te digo Que mala suerte Si encuentras otro Me lo dejas abrir Hago desafío Pues sí, aquí hay Yo lo abro y tú lo looteas Esa es la de menos Aquí encima Arriba Pues no picarlo Hay que moverse Y tenemos un airdrop De caminísimo Escucho otro, ¿eh? Ah, no, se ha abierto todavía Es que todavía no lo he abierto Vete yendo a por el airdrop Si quieres Ahorro esto y me voy Me cago en tu cara Has dicho que yo me lo looteaba Así que me la de Ah, bueno, venga Joder Si sabes un desafío Y encima con una escar, ¿eh? No me despeñado de milagro Más te vale que mates Te la doy si quieres, ¿eh? Bueno, no Venga, sí Muévela Que no, tío Si la vas a mal usar No tienes buena noche Hoy es una de esas noches Mira, hay un Si ya he pegado algún francazo Ahí En los libros que me estoy leyendo Y no te voy a contar lo del llanto Te voy a contar otro Hay Gracias Hay una diosa Que vive en un lago Que tú la pides un deseo Y ella te lo concede Pero como El diablo No viene nada, no ¿Cómo se llamaba? Creo que hay un venda por ahí saltando Entonces hay uno que pide Ser inteligente Ser suficientemente inteligente Ese es el que vamos a poder dar 24 Como para poder salvar el mundo Y se lo conceden Lo que pasa es que Es inteligente a ratos Mira, hay un M4 Hay un M4 azul ahí O sea Un día fue tan sumamente inteligente Que Hizo una especie de jeroglíficos En la pared Que los días más lúcidos Puedo ir medio interpretarlos Y poder ir sacando conclusiones Para Granadas Vale No, no, no Detrás Libra de las 6 Vale Hostia Ahí va la zona Cuidado con el de la derecha La izquierda Le da 116 a ese Es que esos no están Te encargas de los de la izquierda Y si te complica Lo más mínimo Me dice Si me asumo Estoy buscando el francazo Y es que el otro Me está ahí Tomado uno De la casa Debo estar contigo un poco Toma Se está buscando el jecho Te cuido Habría que irse tú Esa casa Ha tumbado uno No, no, no No, no No, no 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 Vámonos Vámonos a zona Y ahora hacemos un cubito Lo que polla sea Tío Zona Lo que sea Pero un cubito Es que esa puta mierda Esta Mega chetada Tío Ya me han destrozado ¿Tiene el mini? Sí Pero ya está Bueno Tienen milanta Tienes algo de sanción Que darme Dos milis O sea Cinco milis Te puedo dar Yo subo contigo Toma ¿Con cuál estabas? Tengo nueve Bueno, bueno, bueno Tengo nueve de sniper Nueve de sniper Toma Que ojo con eso Sí, yo estoy con los de Ale Va a tirarnos un pepo, eh El de ahí va a tirarnos un pepo Vale 116 Voy por aquí por el lateral Un poco Vale No lo han visto No lo han visto ahora 35 Cuidado con el En 30 segundos No va a tirar el unirayo, eh Hay que estar Muy vivo Es que no me quiero asomar porque Están nosotros también por ahí Mira, les voy a asomar otra vez Sí, pero se está bajando, eh No, me ha tumbado ¿Cómo coño me ha dado desde aquí? ¿Quién? Voy Voy a la zona que está al fuera Levántame, levántame Están zurrando entre ellos Puede ser Nuestro momento Ops Tengo un mini para verte Tranqui, tengo dos, tengo dos No te compliques por mí Ahora pon muro si ves que nos disparan y demás Sí, yo estoy más o menos como antes, eh Estaba con 150 O sea, con 100 Ahora estoy con 80 Tendría que meternos en su base Pero es que con el Lanzapepos es un poco complicado Pero es el momento de moverse Vamos, vamos Ahí hay un poder Creo que puedo darlo Creo que puedo darlo A mí yo tengo espacio, eh Yo también Están por aquí encima Aquí estoy dentro Te invito Uy, un Lanzapepos dorado Con tres Pepos ¿Tienes Pepos? Estaba aquí en el suelo Tronchiti Opa Le han puesto y después está aquí Ah, vale ¿Eres tú con los disparos? Yo no estoy disparando Yo no estoy disparando Vale ¿Cómo vas de balas? Tengo 97 180 Vale, vale Ha hecho explotar a alguien Es que tengo muy poquitas balas, tío Y estoy a 30 de vida Pues digamos Bueno, pues Es nuestro momento, ¿no? Se ha tirado hacia arriba, eh Usa colchonetas para... Mírale Espera que caiga Debe tener también Lanzapepos, eh Sí Me he flipado, me he flipado Me he flipado Tengo otras dos, eh Que voy a intentar subirle así ¿O qué hacemos? Le he tirado Me he tirado Me he tirado Me ha tirado un peco 52-52, eh El segundo ha sido blanco No tenemos muchas balas, tú Podemos jugárnoslo así Le puedo tirar cuando esté Un poco más para allá Sí, encima de él Vintable azul Yo estoy abajo Me he tirado la salida Os tiro Que no puedo hacer mucho más De aquí 36, azul Bájate Eso no puedo Es que no puedo hacer No está claro Puedo tirar un mínimo Ahí, ahí ¿Te has tirado el mini? No, no lo veo No sé cómo va de vida, eh Pero tiene que estar regular Tú estás casi a tope A ver si le tiramos con esto Le tiro el peco O espero a que caiga Sí, ya le esperarás No, está jugando así Memo que eres un memo Pero por un pelo, eh Mira cómo estoy de vida Se la ha jugado Eh, daño a jugadores ¿Cuánto? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto dices? 500 Menos 100 Menos 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 Cero Cero Oh yeah Cero de daño Y una resurrección Es lo que he hecho Daño estructurado 20.000, eso sí, eh Ojo 1.067 De daño a jugadores A este le he destrozado He pegado dos headshots seguros Con las cart Seguidos De 52 52 Que ya está Se ha aguantado Tiene que ir Vamos para atrás Vamos para atrás No, no, para atrás Para atrás Por agua Se me ha secado un poco Por agua Uy, tenemos tweaks Y movidas Además Tú no tienes tweaks Por decir Yo me he comido He comido Tres trozos de pizza Que sobraron Ayer y me he tomado El mini tweaks O sea, el mini smart Es mini ¿Qué era? ¿Qué me tenía? El mini bars Y el mini sneaker Lo alzó ¿Los dos ya? Ya puedes ver Vale, o sea que no tienes Una puta mierda, ¿no? Tengo las pipas redondas Estas, tío Ah, bueno Saladito Doctor Doom Yo también Skin dorada Plateada ¿Nos la ponemos o qué? ¿En serio? Es bastante fea, la verdad Muy fea Pero venga, va Vamos a fardar de temporada Ponte temporada 3 En el buscador Lo que se puede ver Pero es lo que se puede ver Vamos a fardar de temporada 1 Gracias.